¡Hola! Esta es la parte número 2 de mi viaje a New York no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dale like, comparte Y ya llegué, por fin tierra, ya me quería bajar de ahí porque se mueve por el agua y se sentía algo mareo, fue como una hora de viaje todo y si, pero miren, como pueden ver ya estábamos en la ciudad allá están los edificios grandes, ¡puntes! nunca había visto eso ni allá en San Salvador, o sea, tanto edificio ya sí, sí hay verdad, pero aquí hay unos acitos torcidos, ¡eh! aquí está, uno torcido y después por aquí tenemos una palomita que también se ven aquí las palomas de castillo vamos a ver voy a comenzar ya el recorrido aquí, a ver qué encontramos así que los invito a que me acompañen a esta vuelta aventura gente, les cuento que aquí tengo mi aparato de audio y pues yo sí lo abrí cuando me lo entregaron pero no me di cuenta que tenía que ponerle baterías entonces vine a una tienda que está ahí a comprar baterías y les cuento, las fui a comprar y me regalaron lo que es un guineo bueno, me regalaron dos guineos primero dieron uno y después me dieron a mí como que estás con cara de hambre a mí me regalaron un guineo, me están atendiendo muy bien aquí por lo que veo, o sea, la gente bien amable ¿querías mostrarles un teléfono? yo sé que las personas le quieren decir ay, que eso te emociona no, yo solamente vengo caminando y pues mostrarles, ¿eh? así es, metían las monedas creo, ¿verdad? y hacían sus llamadas ahora voy a arreglar esto y voy a seguir caminando a ver, uy, esto ya me pesa voy a seguir caminando a ver, ¿qué más me pasa? bienvenidos mi gente hermosa a este pequeño reportaje quiero informarles acerca del clima el pronóstico de ese día fue un poco lluvioso esperamos pues un día muy pero muy caloroso pero comenzó a llover y luego 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 se está poniendo caliente mi gente también quiero comentarles mi gente hermosa que el edificio uno de los más históricos famosos en el cual usted puede subir y tomarse una fotografía con un paisaje hermosísimo también decirles que aquí se hicieron unas películas muy famosas la de el hombre araña y también héroe amigo con quien se colgó desde ahí arriba para salvar a una bella y hermosa dama así como yo vemos que estas calles son muy fluidas hay tráfico la gente está pasando y también a veces no respetan las señales de tráfico ya me di cuenta de eso hay que respetarla mi gente porque podemos tener lo que es un grave pero grave accidente con los conductores y aquí utilizan mucho lo que es el pito que eso es bueno o sea chocan y se alteran entonces gente hermosa pues aquí estoy yo relajada me tirando que es lo que veo aquí en las calles de new york de new york perdón disculpenme discúlpenme y me ha gustado estos rumbos me siento como no sé me siento feliz contenta de estar en esta hermosa ciudad saluditos a todos mis hermanos new york y también a toda mi gente de el salvador nicaragua honduras guatemala puerto rico colombia perú brasil los quiero a todos y seguimos con este bello reportaje y vamos a ver si me dejan subir hasta ahí arriba para tomar unas bellas fotografías reportando desde las calles de new york estefanía navarro ahí están peleando con las calles no tan arriba pero ya estoy ingresando y por aquí gente estamos viendo un vídeo de cómo se construyó pues este tremendo edificio miren aquí está toda la historia está muy bonito muy bonito me ha gustado me cuesta ahí están trabajando y así es miren que bonita es por aquí les dejo que vean y este edificio se terminó de crear en mayo en el año 1931 y aquí fue cuando lo inauguraron y aquí está la hermosa vista vean que bonito por aquí les dejo un poquito de historia para que lo traducan traducan vamos a ver qué encontramos por aquí los teléfonos radios zapatos reloj miren muy interesante me ha encantado me ha encantado me ha encantado y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Está medio pánico! ¡Uy no! ¿Y aquí no se para? ¡Uy! ¡Dios, Meli! ¡Qué revuelta! ¡Hombrero por aquí! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Ay! Ya voy de aquí ¿Y loco? ¿Por qué hay que subirme en la mano? ¡Hombrero! ¡Hombrero! Bueno, vamos a seguir viendo por aquí, a ver qué encontramos, y está súper chiquita. ¡Vamos a ir a un teatro! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos a ir a un teatro! Otra película, ¿eh? Es más chica. ¿Qué es el rame? ¿Qué es el rame? ¿Qué es el rame? No. ¿Qué es el rame? ¿Qué es el rame? ¿Sabes? ¿Qué es el rame? ¿No? ¿No sentí la galletita? ¿Qué es el rame? ¿Qué es el rame? ¡No! 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 Ya voy en el elevador. ¡Ay, qué bonito! ¡Tengo un viento! ¡No voy del barco! ¡No es malo! Me siento un poco sorda. ¡Ay, me dañé! ya me llegamos llegamos gente, llegamos, vamos a ver ay ay mamá, ni me acerco ay que chiquitos se ven los carritos como que parando juguetes que chiquitito que bonitos el salvador de aquí la verdad que esta es una experiencia muy bonita que jamás ni vivía y creí porque iba a ser esto jamás ni ni pensamiento estaba y la verdad que es una belleza ver todo esto una hermosura y conocer un poquito más de este país también es bonito y nosotros estamos aquí vean aquí aún falta el ciento pero no, no vamos a ir y por aquí les dejo una historia que fue a nivel mundial se puede decir que fue cuando destruyeron las torres gemelas pueden ver aquella torre que tiene una puntita esa la hicieron para recordar esas torres que fue en el año 2011 de septiembre y eso fue pues una noticia muy trágica y molerde a muchas personas ahí está y vamos a seguir recorriendo y el parque central voy dejando este vídeo y nos vemos en el próximo en el próximo de septiembre y y y y y y y y y